Gracias. 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 Muy bien, quiero empezar entonces con este tema que me pidió Santiago muy amablemente que compartiera con ustedes sobre preservación de reborde. Es un tema que puede sonar pues algo básico, pero que a veces lo básico es lo mejor. Cuando nos enfrentamos a situaciones tan complejas en el mundo de la implantología y a veces tratamos de ser superhéroes en resolver situaciones y eso no es malo, pues es parte de lo que nosotros hacemos. La preservación de reborde básicamente es el principio de la regeneración. Es algo que si lo manejamos adecuadamente estamos haciendo una odontología bastante buena, bastante práctica y bastante útil para nuestros pacientes sin necesidad de complicarnos. Los voy a llevar a lo largo de la charla a hablar sobre la planeación de la cirugía guiada. Ok, también sobre lo que tiene que ver no solamente con el proceso de la preservación, sino lo que tiene que ver también en presentarles un poquito sobre cómo la cirugía guiada nos ayuda a resolver estos casos sencillos que se vuelven casos verdaderamente exitosos. Para los amigos que no me conocen, digo amigos porque todos lo somos y en algún momento tenemos la oportunidad de volvernos a ver personalmente, voy a hacer una pequeña presentación simplemente para que ubiquen quién soy. Yo soy odontólogo egresado de la Universidad del CES y aquí en Medellín, Colombia y luego hice una especialización en prótesis periodontal y más tarde hice una maestría clínica de un año con el doctor Sasha Jovanovic en el Global Institute for Dental Education Guide en asocio con la Universidad de California. En este momento tengo una práctica dedicada a la rehabilitación oral y todo lo que tiene que ver con implantología y regeneración ósea. Ok, entonces empecemos hablando un poquito de una terminología que quiero aclarar porque nosotros somos muy dados a veces a hablar en términos que pueden confundir a la hora de hacer una búsqueda, por ejemplo, en las bases de datos. Y hablamos de preservación de alveolo cuando realmente pues uno el alveolo no lo preserva, uno está preservándose el reborde. Entonces hay que hacer claridad que cuando hacemos las búsquedas en internet o hacemos búsquedas en las bases de datos, preservación de alveolo es muy poquita la información. Cuando hablamos de preservación de reborde pues se dispara la búsqueda de los artículos y entonces pues la situación es mucho más fácil de profundizar. Ahora bien, a su vez también hay que entender la diferencia entre preservación de reborde y aumento de reborde. Y le podría agregar una palabra más a esa frase y sería regeneración horizontal. Entonces serían tres términos más que dos. Pero lo que tiene que ver con el tema de hoy que es en el manejo de estas situaciones pos-exodoncia, quiero que entendamos un poquito la diferencia. En preservación de reborde hablamos de conservación del volumen del alveolo en el momento de la extracción. ¿Ok? Entonces debemos reemplazar de alguna manera ese espacio que estaba siendo ocupado por la raíz. Entonces lo llamamos preservación de reborde. Mientras que el aumento de reborde es diferente. El aumento de reborde está definido como el aumento del volumen que va más allá de la pared del alveolo en el momento de la extracción. ¿Ok? El momento de la extracción va a ser diferente porque... Un segundito, yo me lo muestro aquí. Va a ser diferente porque yo puedo hacer un... Levantar un colgajo, hacer una extracción y al mismo tiempo llenar ese alveolo para preservar el reborde y posteriormente hacer un aumento. Entonces son situaciones clínicas diferentes. Y el último que es la regeneración ósea horizontal, pues ya son situaciones en donde tenemos un colapso del hueso y necesariamente necesitamos hacer el aumento en sentido horizontal o en sentido vertical y ya son condiciones diferentes de las que no tocaré en esta conversación. Muy bien. Les muestro aquí la diferencia entonces. Si observamos esta imagen aquí, después de la extracción, tengo un alveolo en donde tengo que preservar el reborde, el volumen interno, pero a su vez puedo hacer un aumento de reborde si lo que hago es agregar. Entonces coloco un biomaterial en donde estoy compensando el espacio que ocupaba la raíz. Al mismo tiempo en el diente adyacente estoy haciendo una regeneración, un aumento de volumen horizontal. Entonces yo podría quedarme simplemente en llenar el espacio que ocupaba la raíz en esta zona del alveolo. Pero lo que estoy haciendo es, a su vez, un aumento de reborde. Entonces, en definición, son dos conceptos diferentes. En la práctica, pues no habría, pues, uno tampoco a ponerse a sentar y a discutir una semántica que a la hora de la verdad, pues, no nos va a llevar a nada muy importante, pero que en términos, para que me entiendan la charla, es mucho más clara. Ahí estoy haciendo, entonces, preservación de reborde y aumento de reborde. Diferente a una regeneración horizontal, digamos, en palabras. Ahora bien, ¿por qué colocamos injertos, entonces, en los alveolos? ¿Por qué tenemos que colocar un biomaterial? Esto está muy estudiado. Esto ya, pues, hay mucha literatura que nos explica este fenómeno biológico. Y la conclusión es simple. Si nosotros no colocamos algo al interior del alveolo, entonces vamos a perder altura y vamos a perder espesor. Entonces, son situaciones en donde, si no prevemos y simplemente terminamos haciendo una exodoncia común, el paciente es el que finalmente va a ser perjudicado. Por eso, digo, de tanto en las charlas o en las conferencias en donde participo, que nuestras extracciones se volvieron costosas, porque ya no es simplemente sacar el diente, sino que hay que llenar el alveolo para preservar ese reborde. También lo hacemos como banco óseo para el futuro. Lo hacemos también en los casos en donde vamos a hacer estética y gingival para una prótesis tradicional. Y en el tema que me corresponde hoy compartir con ustedes, para la preparación de implantes. Ya sea que lo hagamos combinado durante la colocación del implante o simplemente para esperar y colocar un implante en forma tardía. Ahora, ¿con qué hacemos esto? ¿Cuáles son los materiales? ¿Qué es lo que la literatura recomienda? Y uno ve los artículos y aparecen estudios, bastantes estudios en donde utilizan diferentes biomateriales, utilizan semi-injertos, salio-injertos, materiales saloplásticos, en fin, hay bastantes materiales con que trabajar para utilizar en estas preservaciones de reborde. Pero más allá del biomaterial que utilicemos, es muy importante entender el porqué de las cosas. O sea, ¿cómo funciona una cicatrización de un alveolo? Y es importante entenderlo porque ahora van a entender por qué el biomaterial, siendo importante, no es tan primordial. O sea, uno cuando hace una extracción, básicamente se empieza un proceso inflamatorio de reparación muy interesante, muy bonito, porque el alveolo es una zona que es muy rica en vascularización. Entonces nosotros hacemos nuestra extracción, nosotros hacemos un raspado del alveolo para estimular el sangrado y ese sangrado causado por el mismo raspado, lo que está desencadenando es una serie de eventos que nos están llevando al mismo proceso de reparación. Entonces hablamos de una cascada de eventos en donde hay mucha vascularización, mucha angiogénesis y esa angiogénesis pues trae muchos factores de crecimiento que están ahí incluidos. Vamos a encontrar mucho producto osteogénico. Entonces realmente si no colocáramos nada dentro del alveolo, el hueco no va a quedar, el espacio se va a tapar. ¿Se va a tapar espontáneamente? Sí. Sí, totalmente no, ok, porque el proceso de cicatrización de un alveolo comienza desde la parte apical y se va llevando hacia la parte coronal y entonces la parte coronal va a ser vencida por toda la parte de tejido blando. Entonces ahí se va a colapsar. Adicionalmente ahí va a entrar alimentos que van a contaminar y se va a colapsar. Entonces vamos a tener un relleno, pero acuérdense que ahorita les mostré una diapositiva donde se perdía un 20, un 30%. Entonces lo que nosotros hacemos cuando colocamos un biomaterial dentro de ese alveolo es darle al proceso tiempo para que se llene, se vascularice y se dé un proceso de formación ósea, una neoformación. Entonces el biomaterial lo que nos está permitiendo es una, mantener el volumen para que se llene, dos, estimular y atraer células nuevas para que se forme nuevo hueso y al mismo tiempo va a permitir una maduración del tejido durante un periodo de tiempo. Obviamente si colocamos un biomaterial al interior de un alveolo y no protegemos para que no se nos vaya a salir, pues obviamente perderíamos el proceso de la técnica. Ahorita vamos a entrar y hablar un poquito sobre eso. Pero si entendemos eso, quiere decir que cualquier biomaterial que utilicemos dentro del alveolo va a funcionar. Pues si hablo de un biomaterial pues dentro de los parámetros normales. Entonces entendiendo eso, podríamos resumir que la biología de cómo se preserva los rebordes y ese proceso de cicatrización se da cuando hacemos una estimulación biomecánica. Estamos raspando, haciendo un alisado y estamos colocando un biomaterial que biomecánicamente va a dar una matriz de soporte. Se va a dar un proceso de aislamiento de la herida igual que en un proceso de regeneración ósea guiada. Entonces vamos a detener el tejido blando y vamos a dar tiempo a que el alveolo se forme hueso. Vamos a hacer una modificación de esa actividad celular. Entonces vamos a traer células a través de un proceso básicamente que podemos decir de osteoconducción. Ahí también se da estimulación de osteoinducción si mezclamos con otros productos. Pero la clave es que haya un material osteoconductivo que mantenga el volumen mientras se dan todos esos procesos de los que acabo de compartir. ¿Qué material entonces podemos utilizar para esta técnica? Hay mucha literatura al respecto y muchos utilizan materiales aloplásticos, otros utilizan semi-injertos, otros utilizan aloinjertos. Ahora se está popularizando mucho el uso de plasma rico en fibrina. Todo esto funciona. Y vuelvo y les digo, funciona porque simplemente está haciendo una estabilidad de ese coágulo y el cuerpo solo se está dando su proceso de reparación. Esta investigación o este artículo del doctor Lee, de su grupo, hacen una investigación en donde comparten semi-injertos con alinjertos, que son como los más populares. Ellos encuentran que, vuelvo y les digo, todos estos biomateriales funcionan correctamente, pero encontraron que el semi-injerto es el material que mejores características presenta, pero las presentas por su lento recambio. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en hacer una extracción para una preservación de reborde, tenemos que anticiparnos a qué es lo que queremos y en cuánto tiempo vamos a colocar el implante. Entonces, es diferente si vamos a colocar un biomaterial en el momento que hacemos una extracción y lo compartimos con un implante, a que si yo simplemente voy a hacer mi extracción, voy a colocar un biomaterial y voy a regresar en el tiempo. Si regreso en el tiempo y coloco un alinjerto, debo estar regresando más o menos entre 4 y 6 meses. Si coloco un semi-injerto, debo esperar entre 6 y 9 meses. Entonces, también tiene que ver mucho con, uno, los tiempos clínicos en los que estoy trabajando, el tipo de paciente. Dos, tiene que ver también en la zona en que estoy trabajando. Yo quisiera mantener un volumen mucho más estable en la zona anterior, posiblemente la zona posterior pueda sacrificar algo. Entonces, en esos casos podría cambiar de material. Pero, en lo personal, cuando estoy trabajando, mi material que me gusta a mí trabajar mucho es el semi-injerto y lo utilizo mucho en segmentos anteriores para mantener, como les digo, el volumen. Y también trabajo los alinjertos. Estas son las marcas de los productos con los que yo trabajo. Me gusta mucho cuando lo combino con implantes. También en zonas de regeneraciones en donde voy a aumentar el volumen. Quiero aumentar el volumen. Como los alinjertos tienen algo de contracción, pues también lo puedo utilizar. Ahora, en esto no hay una preferencia exclusiva. También cada uno de ustedes puede tener resultados diferentes. Y ustedes saben que la experiencia también hace, juega un papel importante en el momento de trabajar la parte clínica. Entonces, también con lo que se sienta, cómodos pueden utilizarlos. Ok, entonces hablemos de los retos de la preservación de reborde. Teniendo claro, pues, que los materiales ya rápidamente los pasamos. No quiero aburrirlos mucho en literatura. Pero sí tener en cuenta que este procedimiento, siendo simple, entre comillas, podríamos decirlo así, es un procedimiento que por simple no deja de tener un respeto y unos protocolos. Si uno toma muy a la ligera el procedimiento, la técnica de preservación de reborde, puede terminar complicándose. Y en el experimento posterior, pues, tenemos unos márgenes en donde nos podemos mover y tenemos más posibilidad de que si hay un error, lo podamos subsanar, pero en el experimento anterior las cosas son muy complicadas. Si uno se equivoca en ese momento, pues, posiblemente tenga que reintervenir y las cosas se compliquen un poquito más para el paciente, la morbilidad aumente y no nos engañemos, también hay un problema económico en estas situaciones en donde el paciente, pues, pensará que si ya lo pagó, ¿por qué lo tengo que volver a pagar? Si la culpa fue suya, doctor. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso y tengamos claro cuáles son esos retos. El primero y clave es la dificultad para lograr el cierre primario. Si nosotros no logramos un cierre primario, no importa qué producto usted utilice, qué técnica utilice, va a fallar. ¿Va a fallar por qué? Simplemente porque va a tener pérdida las partículas que colocó dentro del alvéolo. Entonces, intentar colocar una sutura que evite que las partículas se salgan va a ser muy difícil. Si usted se inventa una sutura que le dé 8 o 10 vueltas al alvéolo tratando de hacer una malla, definitivamente va a perder partículas y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, hay que poner algo que proteja y evite la salida de partículas. Y eso es de doble vía. ¿Por qué? Porque también tenemos que evitar que entren partículas al alvéolo. Si entran partículas de la boca que están contaminadas, vamos a perder también volumen óseo. Hay que tener mucho cuidado. Y si nos ponemos a forzar y a tratar de hacer incisiones relajantes, para afrontar los bordes, vamos a tener un problema de que nos vamos a traer la línea muco gingival y vamos después, posteriormente, cuando coloquemos nuestro implante, a tener que recuperar esa posición. Entonces, es complicarnos un poquito la vida cuando las cosas se pueden hacer mucho más fáciles. ¿Ok? Entonces, en vez de eso, podemos colocar membranas reabsorbibles, membranas de colágeno. El problema con la membrana de colágeno que está descrito en la literatura como una alternativa es su degradación. Entonces, una degradación temprana de la membrana, pues tampoco es como para decir uno que se acaba el mundo, con seguridad muchos de ustedes, amigos y colegas, lo han hecho y les ha funcionado perfectamente. Pero, si uno se pone a ver, esa contaminación, esa exposición de la membrana a la cavidad oral, va a causar una degradación y no vamos a obtener los resultados que queremos. Entonces, las técnicas descritas en la literatura para controlar eso es siempre, básicamente en resumen, colocar algo. ¿Cierto? Colocar algún biomaterial. Sin embargo, vuelvo y les digo, si usted mira la literatura en esta revisión, aparece que ningún biomaterial es concluyente. No están diciendo que ningún biomaterial es mejor o peor. Todos son buenos. Simplemente no hay una predilección por uno que otro. Eso ya depende, como les digo, si ustedes quieren manejar los tiempos de recambio y cual permanezca más en el tiempo. Pero, su recomendación es que siempre utilicemos membranas de algún tipo y si las podemos combinar con tejido conectivo o solo con tejido conectivo sin membrana, los resultados son muy favorables. ¿Esto qué significa para que me entiendan? Esto significa simple y llanamente que todo alvéolo lo tenemos que llenar con algo y que todo alvéolo lo tenemos que tapar. Alguna cosa tiene que ocluir el acceso al alvéolo para que no se nos salga el material. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues vamos a mirarlos y conversar un poquito sobre eso. El injerto de gingival libre es la primera opción. Un injerto de gingival libre o un injerto de tejido conectivo es maravilloso y casi que dentro de todos los protocolos que hablamos hoy día en colocación de implantes estamos hablando de implante biomaterial, membrana e injerto de tejido conectivo. Estamos mejorando el biotipo para preservar y proteger un poquito más lo que estamos haciendo. En el manejo de alvéolos pues no es tan importante. O sea, si es útil porque usted puede usted necesita tejido blando entonces tiene que lograrlo de alguna manera pero usted no está colocando un tejido aumentando el volumen del tejido o sea, hacia vestibular. entonces lo puede utilizar y tiene la gran ventaja de que está permanentemente en boca. Yo puedo estar haciendo una cirugía y si en el momento no dispongo de membranas, no dispongo de materiales que me ayuden a tapar ese alvéolo básicamente hecho mano de un injerto gingival o un injerto de tejido conectivo. Entonces es bueno y está muy reportado la literatura. Entonces aquí en estas fotos saco un pedazo de paladar después de haber hecho una extracción este es y lo llevo a tapar la zona donde hice mi exodoncia. ¿Qué los requisitos? Eso es un poquito técnico o sea, técnicamente es un poquito más sensible. Hay que suturar con mayor precaución hay que preparar muy bien el lecho para que tenga mejor vascularización idealmente tener suturas 5-6-0 para que el injerto se mantenga y se sostenga firmemente y no dé éxito. Esto nos va a ayudar obviamente para cuando ya entremos a colocar el implante tengamos un tejido gingival mucho mejor. Entonces no es una técnica mala no es una técnica que no se justifica que no se recomienda al contrario es una técnica excelente. El único problema para mí es la morbilidad del paciente sacarle un pedazo del paladar simplemente el paciente va a tener un posoperatorio más doloroso pero si lo sabemos manejar pues posiblemente con unos buenos analgésicos antiinflamatorios lo podamos controlar. La segunda opción son los injertos de tejido conectivos los injertos subepiteliales también son excelentes porque yo solamente estoy haciendo un tapón como lo ven aquí sino que también estoy aumentando o mejorando el biotipo hacia vestibular y la cicatrización es mucho más benigna porque puedo cerrar y el paciente puede tener un posoperatorio mucho mejor. Entonces estas son opciones que en lo personal son muy simples pero pienso que requiere un entrenamiento especial los periodoncistas hacen estos en 5 minutos menos en 2 minutos sacan un injerto pero si usted no está entrenado o apenas está empezando en este mundo de los implantes puede tomar un poquito más de tiempo y tiene que saber manejar muy bien las posibles complicaciones que se presenten en las zonas donantes el resto pues funciona adecuadamente no creo que haya ningún problema también puede tener un costo adicional que puede ser considerable para algunos pacientes porque tampoco es un procedimiento que lo regalemos son cuestiones que están incluidas dentro de un plan de tratamiento y un presupuesto general pero que hay que tenerlos presente entonces aparecen otras opciones en este caso la específicamente sobre la que voy a hablar son las opciones de lograr este tapón o este sello con membranas no reabsorbibles específicamente la membrana no reabsorbible son unas membranas densas de PTF son membranas que anteriormente los que se acuerdan trabajaba Górtex la compañía Górtex era una membrana que era de politetrafluoro expandido y era porosa entonces era una membrana que si se exponía sobre todo en las regeneraciones horizontales y verticales era un completo desastre porque las bacterias penetraban la compañía Osteogenics desarrolló una membrana de teflón que es una membrana oclusiva como pueden ver en las microfotografías es una membrana oclusiva que no permite el paso de bacterias ni permite el paso de los fibroblastos entonces esa es una barrera en regeneración ósea es lo que buscamos que tengamos tiempo que el hueso se forme y que no se nos vaya a meter el tejido blando su presentación es en este tamaño hay otros tamaños más grandes dependiendo de las zonas que vamos a operar hay que tenerlo pues como presente ahorita que hablemos su diferenciación o sus indicaciones diferentes a su uso en alvéolos y en casos de regeneración horizontales y verticales hay mucha literatura al respecto muchas reportadas desde 1995 con el manejo de este tipo de membrana yo esta membrana la vengo trabajando desde el año 2010 que BH Salud la trajo a Colombia y hemos tenido muy buenos resultados a nivel del consultorio pero viene con artículos en donde demuestran su uso y su aplicación desde hace muchos años si la comparamos con una membrana reabsorbible porque estas no lo son tiene la ventaja de que puede permanecer expuesta y aquí quiero hacer una aclaración con respecto a la regeneración horizontal y vertical con este tipo de membranas los protocolos de la técnica de regeneración horizontal y vertical exige que la membrana si sea no reabsorbible no se exponga si la membrana se expone en esos casos vamos a tener complicaciones bastante grandes en lo que tiene que ver con el manejo de esa regeneración durante el proceso de cicatrización sin embargo en los alvéolos si puede permanecer expuesta entonces no creo que se llene la idea de que toda membrana de teflón puede permanecer expuesta ante cualquier situación aquí estamos hablando específicamente de los casos de manejo de alvéolos digamos que su tercera ventaja es que es fácil de retirar entonces cuando el paciente cumple su ciclo necesitamos retirar la membrana para ya proceder a que se dé la cicatrización completa no vamos a tener ningún problema se puede retirar incluso sin anestesia y muy importante el factor económico pues hoy día con los costos de los materiales con el costo de la subida del dólar todo esto es importante todo esto nos afecta y no podemos tampoco ser ajenos a ellos hay que buscar alguna alternativa de excelente calidad y de bajo costo entonces son realmente económicas investigaciones demuestran entonces como esta técnica está bien documentada en la literatura o sea como el uso de membranas densas se pueden utilizar para hacer bloqueo o tapones en los casos de exodoncias en las zonas de los alveos o en regeneraciones que estamos hablando de preservaciones de rebordes y encontramos en muchos artículos en donde hablan de los materiales algunos utilizan aloinjertos otros utilizan materiales como semiinjertos entonces hay bastante literatura respecto sobre lo que quiere trabajar lo importante todo esto y viendo artículos más recientes de los últimos del año pasado e incluso este año todos han demostrado que es una técnica que está demostrada que es viable que es buena y que permite preservar el reborde después de la de la extracción bien entonces hablemos un poco ya de la técnica para entrar en detalle y ustedes entiendan lo simple que es esta técnica y los poquitos cuidados y detalles que tenemos que tener aquí vemos en esta fotografía lo que se busca es un tapón muchos de ustedes con seguridad ya la conocen ya la han trabajado otros no la tienen vamos a ver pues a compartir un poquito mi experiencia y vemos en qué podemos aportar lo primero es hacer la extracción tenemos que hacer una extracción con mucho cuidado por eso les dije ahorita al principio que ya los costos de la sección no son los costos que se hacían antes y yo siempre digo que una extracción de estas puede tomar mucho tiempo más allá de la extracción que la misma proceso de regeneración porque si nos descuidamos y somos no tenemos el control de una extracción con cuidado o mínimamente traumática vamos a terminar llevándonos las tablas vestibular y eso sería pues un completo un completo fracaso en lo personal yo utilizo mucho los periostótomos los periostótomos me gustan porque hacen un efecto de cuña proximal y él me va haciendo presión y me va haciendo como si fuera un embudo me va sacando la raíz hay muchos otros mecanismos y técnicas para hacer exodosis pero lo importante es ser muy cuidadosos y muy precavidos luego que hago la extracción el segundo paso es hacer una muy buena limpieza del alvéolo generalmente no hacemos exodoncias de dientes sanos nosotros hacemos exodoncias mandatorias y las exodoncias mandatorias son en situaciones en donde tenemos granulomas tenemos unos quistes gigantes tenemos supuración infección entonces hay que tener mucho cuidado con eso y este es el segundo paso de la cita como le digo yo a mis pacientes si me demoro limpiando no creo que es que no sé lo que estoy haciendo porque a veces los pacientes dicen ¿por qué se demora tanto para sacar un diente? y es que la realidad es que estos pasos son indispensables para asegurar que funcione bien luego que quito todo el tejido todo el tejido de granulación y limpio bien la bolsa cojo con una fresa más o menos este es el diseño una que se conoce como una fresa de fútbol y entonces desipetelializo quito todo el tejido epitelial que hay aquí para favorecer una nueva cicatrización y aprovecho y aumento el sangrado del alvéolo porque estoy buscando que se me traiga toda sangriogénesis me favorezca el proceso de cicatrización ya después paso a hacer un bolsillo un colgajo en bolsillo aquí no hay que hacer incisiones relajantes simplemente hacemos un colgajo en bolsillo tenemos que tener mucho cuidado cuando colocamos o utilizamos bisturís hojas por ejemplo la 15C es muy pequeña idealmente una 15 que no vaya de pronto a perforarme estas concavidades hay que tener mucha precaución entonces como les digo es una técnica simple pero requiere atención en los casos de que no quiero utilizar la hoja de bisturí por alguna situación como esas concavidades en cervicales o apicales perdón utilizo un minibuser es un buen instrumento entonces voy haciendo una liberación una desinserción completa o puedo utilizar un instrumento de tunelización también muy cómodo muy práctico y hago movimientos llamémoslo laterales en donde trato de desinsertar lo mejor que puedo para poder colocar la membrana esa desinserción debe ir a pical al defecto entonces vamos a abrir también un poquito más de eso luego coloco mi biomaterial el que ustedes escojan yo en este caso cambio la técnica yo prefiero colocar primero la membrana y después el biomaterial porque a veces el biomaterial no me permite que la membrana entre son ya de acuerdo como ustedes se sientan y luego pues está ya la membrana en posición las membranas se recortan y se ajustan de acuerdo al tamaño del albeulo y la libero tanto por vestibular como por palatino o lingual si es en el maxilar inferior y paso a suturar la sutura es muy sencilla pero tiene un detalle la recomendación es siempre suturar en todos los procesos de regeneración utilizar una sutura monofilamento los monofilamentos son mejores porque porque atrapan menos placa me gusta más en monofilamento si ustedes podrían utilizar un nylon es un monofilamento pero tiene un posoperatorio bastante incómodo para los pacientes porque chusa molesta se clavan esos cabos de la sutura yo prefiero utilizar también teflón yo utilizo la misma sutura de teflón de la compañía la de citoplast y estas suturas tienen la ventaja de que estas suturas se expanden durante el proceso de cicatrización que es un proceso inflamatorio entonces no se revienta la sutura es muy buena se mantiene limpia pero ya es una pues una decisión de cada uno y la sutura es simple porque la sutura no necesita uno suturar la membrana sino sostener la membrana entonces la recomendación es utilizar una sutura en colchonero horizontal como la ven aquí cruzada que simplemente me dé apoyo y cuando pasamos la aguja tratar de no perforar la membrana es muy simple si uno ya quiere puede terminar de suturar las papilas si es necesario o si quiere poner otra sutura adicional por encima una sutura simple pero generalmente con una colchonero horizontal cruzada es suficiente estamos listos bueno ¿cuánto tiempo dejamos la membrana? la membrana hay que dejarla 28 o 30 días estamos hablando de 4 semanas aproximadamente ya después de 4 semanas se empieza a dar ya un proceso como de reacción y se va inflamando el tejido entonces el paciente nosotros lo operamos a los 5 días más o menos lo cito para un control para hacerle una higiene control de placa una higiene oral y darle unas explicaciones ya con más detalle de cómo se va a mantener limpia la membrana la membrana durante el proceso de cicatrización generalmente usamos clorexidina en gel un dentagel y con eso el paciente lo mantiene limpio y tener cuidado que no se vaya a salir quitamos las suturas y esperamos 28 días a que cicatrice y a los 28 días la jalamos no es necesario ni siquiera colocar anestesia simplemente con una pinza algodonera se jala la membrana y estamos listos ¿qué es lo que vamos a encontrar? cuando quitamos la membrana esto es lo que observamos observamos un tejido que se está queratinizando un tejido blando que se está queratinizando y por debajo un tejido osteólico que ya está ya llevamos más o menos 4 semanas si miramos los procesos o las etapas de cicatrización de los albéolos encontramos que entre la tercera y sexta semana en el momento que estamos retirando el tejido ya empezó el proceso de calcificación entonces encontramos un hueso reticular en esa zona y lo más importante encontramos un tejido blando que se está queratinizando entonces estamos reemplazando lo que hubiéramos hecho con un injerto gingival libre y se está llenando completamente entonces ya hay un cierre completo epitelial del albéolo entonces estamos el paciente ya no va a tener ningún peligro de que se le vaya a salir el material este grupo de Laurito del 2016 hay un estudio también con respecto al manejo de estas membranas utilizan cien injertos y lo más interesante de sus pacientes que ellos trataron fue que ninguno expresó dolor y créanme que eso es una de las cosas que yo me he dado cuenta en el tiempo al utilizarlo que los pacientes no se quejan no se quejan porque la membrana no es que sea biocompatible que son cosas diferentes sino que es una membrana biotolerable entonces los pacientes no se quejan los pacientes no sienten ningún dolor más allá a veces del trauma de los tejidos blandos cuando uno está anestesiando cuando está haciendo la retracción en todos los casos no encontraron ninguna migración epitelial o sea que la la membrana bloquea y todos encontraron una banda encia creatinizada entonces pues lo repito no necesitamos tener tejido injertos ingivales para lograr recuperar en esa zona ya sola el organismo lo está produciendo y entonces encontraron en los cortes histológicos que había una matriz ósea que ya estaba con un proceso de calcificación pasado el tiempo observen ustedes cómo está el tejido blanco perfecto sin necesidad de injertos ok este estudio también muestra esta técnica en donde ellos encontraron publicado en el 2018 por mandarino y su grupo ellos encontraron ganancias de tejido creatinizado de un 53.8% entonces ahí estamos estamos bien ok entonces esa técnica está clara es sencilla simplemente pues es tener claro como los diferentes pasos y momentos pero no todas las situaciones son ideales nos encontramos en situaciones donde por ejemplo no tenemos la pared vestibular ok entonces al no tener la pared vestibular si colocamos una membrana de teflón y la tenemos que retirar a las 4 semanas es demasiado pronto para hacer el retiro pero tampoco podemos dejarla 24 semanas porque ya es demasiado se nos va a infectar y ya se va a procesar una reacción de cuerpo extraño sobre la membrana entonces existe la técnica de doble membrana esta técnica estaba descrita pues encontré descrita en el 2012 por el grupo de Homelay One en donde ellos eran unas investigaciones en animales y también ya después encontré investigaciones en seres humanos en donde se utiliza la doble membrana en qué consiste esta técnica que ya está pues demostrada claramente en este caso en particular tengo esta paciente que este molar está perdido tiene pérdida de la pared vestibular como aquí pueden ver con el sondaje compromisos de bifurcación radiográficamente se ve el estado del diente que es insalvable entonces procedo pues a hacer la extracción como digo aquí no hay que levantar colgajo para acceder a la pérdida de la pared vestibular entonces la técnica consiste en colocar una membrana de colágeno y aquí el detalle es que la membrana de colágeno debe estar seca preferiblemente si estas membranas de colágeno las humedecemos en solución salina antes de utilizarla la membrana se va a recoger entonces no es tan fácil llevarla como sería más fácil llevarla si está seca al estar seca la membrana está rígida y permite entrar en ese bolsillo que ya hemos preparado y encima de la membrana colocamos la membrana de teflón entonces esta membrana va a proteger la degradación de la membrana de colágeno por eso no me gusta utilizar siempre membranas de colágeno solamente a veces pues son situaciones que se pueden presentar clínicamente pero lo ideal es cubrirla cuando hay estos defectos entonces la membrana va a cubrir y esta membrana me la va a proteger ¿qué va a pasar? aquí vemos en la foto donde coloco un seno injerto cubro con mi membrana de colágeno y finalmente la cubro con la membrana de teflón mismo procedimiento para suturar la membrana de colágeno no la suturo la de teflón tampoco simplemente las ambas se sostienen con la sutura ¿qué va a pasar? que a los 28 días 30 días yo voy a retirar mi membrana de teflón pero en el interior ya hay una membrana colágena protegiendo que va a proteger ese hueso de que no vaya a haber ninguna migración epitelial aquí quito la membrana y observen ustedes como algunas partículas del seno injerto se observan lo ideal para que esto no pase es no sobredimensionar no llenar demasiado el albéolo ¿hasta dónde lo vamos a llenar? el albéolo lo vamos a llenar con el biomaterial hasta las crestas óseas proximales de ahí para arriba no vamos a tener ningún efecto de regeneración de hueso entonces tampoco se trata de llenar eso por encima de las crestas proximales pasado el tiempo de cicatrización ya tengo un tejido completamente queratinizado listo para recibir el implante en este caso coloque un implante de 4.6 plataforma 4.6 hueso suficiente a todo alrededor no tengo que hacer un colgajo demasiado extenso lo suficiente para colocar un implante y aquí está ya la rehabilitación del implante el tejido el implante embebido completamente en hueso y su corona funcionando adecuadamente entonces son procedimientos que hacen que la ontología de regeneración implantológica sea más simple que si simplemente hubiéramos dejado que cicatrizara a su en forma natural espontánea con seguridad hemos tenido que hacer muchas más cosas después bien la técnica entonces también tiene sus falencias pueden fallar y como siempre he dicho yo las complicaciones no se tratan las complicaciones se previenen entonces uno tiene que sentarse y planear adecuadamente qué es lo que está haciendo y yo siempre he dicho que cuando me siento a hacer una cirugía pienso en todas las posibles cosas que pueden fallar entonces tanto técnicas como en el momento quirúrgico entonces estoy previendo algunas situaciones definitivamente unas ya no salen de las manos y uno va con el tiempo aprendiendo de la experiencia sin embargo pues las recomendaciones son siempre cubrir al paciente con una terapia antibiótica previa a la colocación del injerto tres, cuatro días antes algunas personas vienen con muy infectadas y hasta que no hagamos la extracción pues no va a mejorar completamente el proceso infeccioso pero si uno lo puede cubrir con antibióticos mucho mejor segundo hay que tener mucha paciencia en el manejo de los tejidos si nos aceleramos porque pensamos que esto rápidamente no es sino hacer un colgazo en un bolsillo y colocar la membrana podemos perfectamente perforar y ahí si no es conveniente y es mejor cambiar a tapar con un tejido blanco casi siempre los dientes que hacemos extracciones son dientes que tienen endodonces que están fracturados por tratamientos de pernos hay metales amalgamas entonces tener mucho cuidado cuando hacemos la limpieza y por eso tanto lo recalco hay que limpiar muy bien esos alveolos lavar abundantemente con solución salina para estar seguros de que no vamos a tener o dejar ningún resto dentro del alveolo y cuando suturemos la sutura no por ser lo último que hacemos es lo menos importante hay que tener mucha precaución con ella ¿cierto? muy bien la temporalización se maneja igual a como se maneja un injerto gingival ojalá que no haga presión para que no vaya a desplazar la membrana o vaya a romper la sutura en este caso en particular coloqué la preservación de reborde utilizando doble membrana como ven aquí está la la sonda se va completamente la radiografía muestra claramente que hay una fractura un diente con endodoncia con una lesión periapical entonces procedo a hacer mi extracción hago mi preparación del lecho este es un instrumento de tonelización sobrepaso el defecto porque la membrana de colágeno debe sobrepasar el defecto coloco mi membrana de colágeno aquí la ven usa membrana rígida generalmente utilizo membro me gusta mucho porque la membro tiene esa rigidez que necesito entonces como no estoy haciendo regeneraciones horizontales sino que simplemente estoy colocando una tela pongámosle una membrana entonces entre más rígida más fácil de llevarla a ese sobre y encima coloco mi membrana de teflón en este caso coloqué un alinejerto utilicé mineros lo cubrí y cerré pero aquí se me presentó un problema el problema que se me presentó fue que cuando suture y me di cuenta después en la fotografía porque uno siempre es más inteligente después cuando vi me di cuenta que la sutura aquí la había cogido muy pequeña y que este tejido obviamente se iba a reventar no hice una no pesqué profundamente hacia arriba entonces prácticamente el paciente con la alimentación empezó soltó la sutura bueno ¿qué pasó? el paciente como les ha pasado a todos ustedes me imagino o será que yo soy el único que ríe de malas los pacientes el paciente me llama y me dice ah no no me llamó este paciente fue al control cuando lo veo así me dijo hombre eso se soltó los puntos se cayeron y esa membrana se levantó entonces lo que hice fue que la cogí con la mano y me la saqué ni siquiera me llamó a decirme que le había pasado entonces miren la situación como se presentó afortunadamente pues estaba la membrana de colágeno y estas membranas de colágeno permiten por lo menos proteger un poquito el protocolo en estos casos es simplemente limpiar con clorexidina explicarle al paciente aquí ya no se puede hacer nada más vamos a esperar muy probablemente que perdamos un 20 un 30% del injerto entonces hay que explicarle al paciente pues que es muy probable que cuando le coloque el implante sea necesario colocar más biomaterial el paciente se le entrega un dentagel una clorexidina en gel y él se debe estar limpiando y nosotros se están revisando que no vaya a haber ninguna infección esta es la situación hay algo de pérdida hay algo de colapso sin embargo encontré suficiente suficiente hueso para colocar el implante como lo ven aquí y ya está en combinación con un injerto gingival se le puede aumentar el volumen y mejorar la calidad el implante puesto y el implante pues con la con la rehabilitación entonces es fácil bueno también podemos compartirlo esta técnica y esto se lo muestro simplemente rápidamente porque no es pues el tema podemos hacer la preservación de ese reborde también colocando implantes entonces yo simplemente en esta situación clínica que se me presenta tengo la misma una fractura pueden observar aquí si en la imagen lo alcanzan a ver las líneas de fractura en donde se abrió en dos hago la extracción coloco un implante inmediato y entonces ya procedo a colocar un biomaterial y coloco la membrana aquí podría haber hecho varias cosas aquí había podido colocar un injerto gingival y mejorar el biotipo pudo haber hecho una carga inmediata y colocar de una vez el temporal puede haber hecho un pilar definitivo o sea hay muchas alternativas yo simplemente estoy presentando una situación clínica que muchas veces no sea para otra cosa recuerdo específicamente y esto nos pasa a todos este paciente venía de Montería y simplemente en la cita de control descubro esa situación y entonces venga que tenemos que hacer algo usted no se puede ir para Montería otra vez con el diente fracturado y gracias a Dios pues uno cuando está dedicado a esto mantiene implantes en stock y mantiene membranas y mantiene hueso y entonces por lo menos pude darle la solución inmediatamente bueno esta es la situación en la membrana queda expuesta pero está protegiendo el implante esta es la temporalización esta es la situación radiográfica y esto es a los 28 días 30 días se quita la membrana y este es el tejido osteoide como se ve algunas partículas de Mineroz todavía expuestas esto se limpia y se acaba de dejar de cicatrizar completamente y el tejido ya pasado los 6 meses o el tiempo que usted necesite para colocar su implante observen esta irritación o este color es debido al póntico temporal pero miren que tenemos bastante encía queratinizada y procedemos entonces ya a la parte quirúrgica de rehabilitación ok esto termina como la primera parte ok del tema vamos bien pues no quiero demorar mucho tampoco pero quiero ya compartir la conferencia en dos he entendido el concepto de la técnica que es una técnica que ya se han dado cuenta es muy simple es muy sencilla y que hace sobre todo a la gente que está empezando en implantología que no se ataca enfrentarse a situaciones de regeneraciones más complejas y que entienda biológicamente que está pasando y nosotros quedamos un poquito más de tiempo en este cuento pues es algo que económicamente representa una ventaja en la práctica clínica porque no nos vamos a complicar y eso es lo que queremos bueno entonces vamos a ver otro caso ya enfocándolo un poquito a la parte quirúrgica de la colocación del implante con la cirugía solamente hablando de esto de preservación de revolves esta paciente hace muchos años yo le había colocado un implante en este premolar un implante inmediato esto más o menos fue en el año 2009 también y la paciente pues en controles me vino a la consulta y me relata dolor en este diente y movilidad de la corona yo no la corona veo que el diente está fracturado adicional a eso quejándose mucho de esta zona de este molar si observan ustedes en la foto pues miren esta papila como se encuentra y a estas concavidades los pacientes esto va causando inflamación crónica y bueno vamos a hacer el control y encuentro yo al sondear que esta zona es de 15 milímetros se fueron 10 y aquí hay un compromiso de bifurcación en pocas palabras la decisión fue hacer una colocación de implantes de forma tardía no implante inmediato en este caso pues porque si colocaba un implante inmediato acá tendría muy poco apicalmente de donde fijar el implante y en la zona de molares en lo personal no me gusta colocar implantes inmediatos pues no no me gusta mucho complicarlo entonces la decisión fue hacer una preservación de reborde y hacer una implantación tardía entonces esta la situación clínica y entonces acá hago mi extracción se alcanzan a ver porque no se levanta colgajo pues aquí no hay pared vestibular entonces el protocolo se lo repito limpiamos lavamos muy bien debridamos todo esto estimulamos el sangrado para que se dé un proceso de reparación coloco la membrana nuestra membrana Memblock que yo utilizo la seca y miren que la capilaridad de la membrana es altísima ella solita solamente al entrar en el bolsillo empieza a llenarse de sangre la llevo entonces hasta donde la debo llevar a picar al defecto técnica doble membrana obsérvenla aquí sola se fue llenando de sangre por capilaridad y luego coloco mi membrana de teflón mi membrana citoplast y hago el cierre quito la membrana como ya les expliqué y seis meses después estamos listos para colocar los implantes analicen aquí la calidad del tejido blando esta irritación que ven aquí es por la placa el mantenedor de espacio que tenía la paciente que se lo quitan y se lo ponen y va lastimando va irritando pero suficiente en silla queratinizada entonces estamos listos para colocar los implantes y entonces aquí es donde entro yo a hablar un poquito de cirugía guiada y yo sé que ustedes pues se han seguido todas las charlas que han presentado BH Salud pues han tenido la oportunidad de escuchar al doctor Andrés Porras incluso hasta dos veces ayer estuvo el doctor Edgar Torres también con ustedes hablando sobre todo lo que es cirugía guiada entonces pues no no se trata de repetir lo que ya ellos dijeron sin embargo si quiero darles un punto de vista que puede estar de acuerdo en unas cosas con ellos y como yo veo la filosofía de la cirugía guiada uno podría pensar en este momento que yo simplemente aquí con esta situación tan fácil puedo colocar dos implantes con una guía sencilla y a veces lo sencillo es lo que se nos complica mucho más fácil lo complicado lo difícil casi siempre nos sale porque estamos altamente preparados y altamente digamos planificado todo lo que vamos a trabajar pero los fracasos que se nos dan aquí son muchas veces por el exceso de confianza entonces dentro del protocolo que yo ya utilizo es venga hagamos la planeación correctamente entonces aquí entra el concepto de cirugía guiada que ya pues muchos de ustedes lo conocen la idea es utilizar una guía hecha con planeación y por qué planeación que es lo positivo de lo planeación porque a veces la gente dice bueno tomemos una tomografía la tomografía viene 2D y ahí simplemente tomamos unas medidas y nos vamos derecho no hay ningún problema con seguridad funciona a muchos les funciona y a mí me funciona también pero a veces que se nos nos complicamos cuando yo hago una planeación a través de un software pasa lo contrario yo al poder hacer una evaluación o una cirugía virtual a través de un software o sea un ambiente virtual ya me estoy anteponiendo lo que va a pasar es tan simple como comparar la aviación antes de coger un avión estar en un simulador entonces ese ambiente virtual en donde está el piloto lo le va dando una información que lo prepara para el momento en que se monte en un avión de verdad entonces es lo mismo cuando yo estudio la cirugía y la estudio virtualmente cuando voy ya al paciente en el momento que tengo que operar estoy ya con todas las informaciones en la cabeza que por eso puedo escoger entre si levanto un volgazo muy amplio si no lo levanto si lo hago simplemente flaples etcétera porque ya estoy en el ambiente tengo mentalmente sobre que estoy trabajando y eso es una ventaja impresionante y segundo los que hacemos cirugía y hacemos rehabilitación pues estamos uniendo dos mundos lo mejor de los dos mundos y si yo no lo hago así sino que yo soy rehabilitador y otra persona me opera la unión de esos dos seres que están planeando es mucho mejor antes que durante la cirugía el paciente cierra los ojos pero no cierra los oídos entonces no los tapa entonces oye todo lo que está pasando y a veces perciben esa duda esa incertidumbre que nosotros en un ambiente virtual estamos preparados incluso ya podemos escoger los pilares previamente podemos mandar a ser temporales podemos tener muchas cosas listas para que el procedimiento sea mucho mejor entonces eso es para mí lo positivo de la planeación cuando empecé en el mundo de la virtualidad en las cirugías guiadas y estoy hablando pues que hace mucho tiempo cuando trabajábamos con con Nobel Baroque y Nobel Guide tuvimos muchos fracasos y digamos que cerramos el telón yo personalmente cerré ese capítulo porque me di cuenta que lo que estábamos haciendo no nos estaba funcionando estábamos como muy aventurados y me quedé con mi planeación analógica pero más o menos unos serán dos o tres años que está la cirugía guiada con Bio Horizons empecé otra vez y me hice cuatro preguntas cuatro preguntas importantes sobre la cirugía guiada y la primera era si era mejor la cirugía guiada o la cirugía a mano alzada y les confieso y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho que hemos hecho cirugía a mano alzada sobre todo cuando hacemos implantes inmediatos sacamos el diente y nosotros decimos que solitos somos capaces de colocar el implante pues conocemos la técnica tenemos la experiencia pero a veces esos implantes se nos mueven hacia vestibular y se nos complica la situación o no hacemos la planeación por pereza porque estamos de afán y pensamos que es muy sencillo y simplemente un implante entre dos dientes lo consideramos que no es sino poner la primera fresa a ojo al cálculo y terminamos colocando un implante que se nos va a inclinar para la parte protésica entonces nos confiamos entonces obviamente hay literatura que ha tratado de mostrar esto o ha tratado o nos lo ha demostrado y han encontrado que una guía computarizada siempre será más preciso que no utilizar una guía entonces el mensaje vuelvo y le digo nunca coloquen implantes sin guías así sean guías hechas a lo conmigo yo colombianas chipchombianas o guías quirúrgicas hechas por computador si las hacemos por computador son más precisas que una guía convencional las guías convencionales tratamos de ahorrarnos plata entonces simplemente hacemos una guía un encerado o una placa de acetato y le hacemos un agujero por donde va a pasar la primera fresa y después quitamos eso y seguimos trabajando también se presta para muchos errores siendo mucho más precisas las computarizadas a veces una de las limitaciones por lo menos en Colombia son el factor económico y hay pacientes que nos dicen que sale muy costoso hay que entrar a ver como se llega a una negociación pero tratar de que el paciente pues pague los costos de la guía y si a su vez vamos a hacer guías estas guías que seguro ya la conocen también son guías que vienen dentos soportadas mucos soportadas o guías ocios soportadas si van a hacer la curva la recomendación es siempre empezar por guías dentos soportadas las guías mucos soportadas son más complejas tienen mayores variaciones más complicaciones y las ocios soportadas perdón son también más difíciles entonces las curvas no se empiezan por edades uno puede tener la edad que sea y cuando va a empezar yo no empezaría con una guía ocios soportada sin tener conocimiento me asesoro de un colega y voy haciendo la curva o arranco con una dentos soportada que es lo que quiero compartir no hay diferencias tampoco entre cirujanos expertos y odontólogos inexpertos cuando son guías dentos soportadas para un solo diente como estos casos que les estoy mostrando entonces un odontólogo recién egresado de su especialidad o un estudiante de un posgrado que esté empezando en este mundo de la implantología es una experiencia muy satisfactoria conocer todos los protocolos de la cirugía guiada en un caso como los que estoy mostrando de preservación de rebordes en donde ya tenemos un volumen óseo excelente para colocar el implante mi segunda pregunta también entonces tiene que ver con esto y es siempre entonces la cirugía guiada es la mejor opción la respuesta es no no siempre es la cirugía guiada o sea no podemos perder el norte de lo que estamos de lo que estamos haciendo al paciente estamos prestando un servicio una atención pero esa atención no quiere decir que le voy a poner lo último y lo último sea lo mejor hay situaciones en donde es mejor utilizar una guía convencional ¿por qué? porque vamos a ver más adelante unos puntos que tienen que ver con la dificultad de la apertura limitaciones de apertura del paciente y lo que estamos trabajando este artículo de HACI habla de una de uso de guías quirúrgicas y habla de una tasa de supervivencia de los implantes cuando se hacen con esta técnica pues la técnica hay muchas otras cosas adicionales que uno puede entrar a discutir del artículo pero la supervivencia es del 97% es muy alta o sea prácticamente estamos hablando de la supervivencia normal de implantes colocados en sitios bien diagnosticados pero encontró un 36.4% de complicaciones con estas guías entonces ustedes dirán Dios mío 36.4% es muy alto y posible se aprendan este nombre y se vayan para sus casas o bueno no saben para ninguna casa porque ya estamos todos lentos en la casa pero se van a quedar con la idea de que entonces hay muchas complicaciones él claramente explica que las complicaciones están dadas en fracturas de las guías uno de los puntos quiere decir guías mal diseñadas no el hecho de la guía sino mal hecha pacientes con limitación de apertura entonces usted porque no va a perder el dinero que invirtió haciendo la guía y porque usted sí o sí tiene que colocar ese implante con ese sistema va a terminar colocando el implante en mala posición también los errores que encontramos fue por inestabilidad del implante hay situaciones en donde claramente se demuestra que usted no sabe lo que está haciendo entonces no sabe sobre qué tejido óseo qué calidad se está trabajando o seleccionó el implante equivocado y el implante no se le va a sostener y lo más delicado las desviaciones las desviaciones que generan estas guías durante la colocación del implante eso tiene mucho que ver con la guía per se de sus características propias de cómo está confeccionada y situaciones como la limitación de apertura que son importantísimas ok bueno la tercera pregunta entonces está sabiendo que no siempre hay que utilizar guías quirúrgicas de este tipo mi tercera pregunta era lo que yo planeo entonces va a quedar igual en la boca entonces soy invencible aquí hay que tener también mucha precaución ¿por qué? porque las guías quirúrgicas tienen unos problemas que hay que entrar a analizar y son problemas de exactitud y de precisión entonces no siempre la guía me va a dar la certeza tengo que escoger por eso qué caso voy a trabajar y las que menos desviaciones tienen son las dentos soportadas por su estabilidad en boca pero una muco soportada y una ocio soportada requieren unos protocolos un poco más estrictos para minimizar eso entonces no siempre lo planeado sale igual en boca por eso lo planeado requiere que usted conozca adecuadamente qué es lo que va a hacer si usted no lo conoce y no lo sabe hacer pues hay compañías que se lo hacen por usted usted manda toda la información y hay compañías como en Colombia como Guided Solution que le hacen a usted el diseño obviamente la responsabilidad final es suya porque usted es el que lo aprueba pero hay gente que conoce muy bien todos estos protocolos entonces el primer problema que tenemos con las guías es la longitud de lo que vamos a llevar a boca entonces estamos hablando de longitudes que pueden ir hasta de 40 milímetros y hay personas que no pueden abrir la boca más de 30 o 35 milímetros entonces lo primero que usted tiene que analizar en su paciente es ábreme qué tanto va qué tanto puede abrir qué tanto puede llevar una pieza de mano de estas a colocar un implante en un 7 superior por ejemplo entonces donde usted se va a perder entonces hay que tener mucho cuidado de darse cuenta que aunque existen protocolos y técnicas que permiten llevarlo si usted no tiene la experiencia adecuada llevar esta pieza de mano hacia esos puntos es bastante complicado entonces trate de no enredarse y tenga en cuenta de que esto no es infalible que hay situaciones que se le pueden complicar y esto que lo habló el doctor Andrés Porras pues yo lo repito porque de aquí es importante entender que en las guías nunca hay exactitud ¿cierto? una cosa es la precisión y otra cosa es la exactitud queremos llegar a la exactitud quiere decir si lo definimos aquí la exactitud es la posición del implante en el software que sea la misma en la boca o sea que si yo diseñé en mi software una posición ideal del implante quiero que eso pase en la boca el problema es que si usted cuando lo diseñó utilizó una mala impresión una tomografía poco precisa utilizó un el software en forma incorrecta no lo sabe manejar créame que lo que diseñó ahí no va a ser lo mismo que va a pasar en boca porque estamos trasladando una información de unos modelos duros de una imagen tridimensional a unos tejidos blancos entonces hay que tener en cuenta entonces estos sistemas traen unos unos límites causados por las desviaciones obviamente porque la fresa entra en un anillo el anillo tiene que tener tolerancia la fresa siempre entra y tiene un juego entonces eso hay que tenerlo claro que eso no es simplemente cerrar los ojos y perforar entonces la literatura ha sido muy clara diciendo que hay variaciones en la posición coronal variaciones en la posición apical y variaciones en la posición vertical hablamos de desviaciones hasta de 3.5 grados calcule un avión que se desvíe 3.5 grados de su ruta y viaja piensa que está viajando a Miami saliendo desde Colombia y va a terminar en California porque se desvió 3.5 grados entonces hay técnicas que cuando uno ya maneja adecuadamente el software aprende a contrarrestar esas desviaciones hay variaciones en la posición coronal de 1.12 milímetros hay que tener cuidado con esa parte ok de 1.12 milímetros variaciones apicales de 1.39 en promedio entonces nosotros cuando vamos a colocar implantes con cirugía guiada no podemos pretender de que esto es tan exacto que yo puedo estar a un milímetro del agujero mentoniano y no va a pasar nada al contrario usted tiene que tener unos márgenes de seguridad que le recomiendan siempre estar a 2 milímetros alrededor de estructuras anatómicas vitales eso es importante ahora la literatura habla sobre esto pero también dicen que todos estos rangos son clínicamente aceptables incluso cirugías a mano alzada o con guías convencionales no digitales estos valores aumentan y hay mucho más peligro de que falle se van a encontrar con complicaciones complicaciones quirúrgicas y técnicas y todo tiene que ver con la variación de la posición perforaciones sobre calentamiento porque no hay buena irrigación daños a tejidos blandos desviaciones técnicamente si está mal diseñada la guía no les va a ajustar o si es muy delgada se va a fracturar y por ende lo que vamos a hacer finalmente al ajustar una prótesis no va a funcionar y bueno como siempre los seres humanos somos muy dados a echarle la culpa a los demás y nunca reconocemos nuestros mismos errores bueno y mi última pregunta para volver al caso entonces y tenerlos como ponerlos en contexto de lo que es la cirugía guiada la pregunta es si es costoso introducir esta tecnología y esa pregunta me la dice yo ¿qué necesito yo para hacer mi planeación? personalmente yo hago mis planeaciones las fabricación de las guías las terciario pues le mando a otra persona en este caso pues en Colombia lo uso con Guided Solutions y ellos me las imprimen pero yo asumo toda la responsabilidad del diseño toda la responsabilidad de la planeación porque ya les dije me antepongo a lo que voy a hacer entonces para mí es un ejercicio virtual muy interesante pero no necesito una impresora no necesito equipos costosos la única inversión que uno tiene que hacer es un computador de buena calidad para bajar e instalar un software estas son las características que se necesitan obviamente esto fue hace un par de años yo creo que ya estamos en procesadores y ocho pero básicamente se necesita un computador Windows no sirven los Macs los Macs no se prestan para esto y si lo tienen este que es muy costoso es un computador Windows eso es lo más importante una plataforma Windows y si lo quieren resumir en esa palabra un computador gamer que son estos de colores que utilizan los pelados para jugar y necesitamos un software y este es el software pues que les hablaba yo en el tema de la conferencia pues perdón de la invitación a la conferencia como utilizar software abiertos hay muchos software muchas compañías casas comerciales realmente Blue Sky Bio esta es la página web es una compañía que ustedes pueden descargar el software hacer toda la planeación y ellos solamente cobran en el momento de convertir el archivo de la guía a un archivo CTL y eso se envía a imprimir si usted no quiere diseñar si usted no le gusta diseñar soy seguro que aquí tengo muchos colegas de otras partes de Medellín y del mundo que lo hacen y entenderán pues de qué estoy hablando pero si no le gusta usted lo puede mandar a que se lo hagan pero es muy interesante porque el software más allá de simplemente hacer una guía usted le sirve para su planeación le sirve para disminuir los riesgos de las complicaciones quirúrgicas porque usted está anteponiéndose a lo que va a pasar le sirve para seleccionar varios implantes entonces ya nos tenemos que llenar de muchos implantes en el momento de la cirugía usted tiene claro cuál va a utilizar si va a necesitar o no injertos óseos y decirle al paciente su presupuesto antes de empezar es una herramienta de marketing muy buena porque los pacientes vienen a usted y creen que usted está como muy actualizado muy enterado de todo y finalmente puede hacer su guía si así lo desea lo otro que tienen que tener aparte del software es la bandeja quirúrgica no se puede operar con la bandeja convencional de BioRisons BioRisons tiene una bandeja quirúrgica con todos sus aditamentos especiales para trabajar ok bueno entonces pasemos al flujo volvamos al paciente entonces ¿qué se necesita? ya el paciente está el hueso listo entonces yo necesito uno una impresión en silicona para el paciente la misma cita yo le tomo mi impresión en silicona o si tengo un escáner intraoral puedo hacer un escaneo intraoral de la zona si no una impresión en silicona se lo mando al laboratorio y le digo que me saque un modelo en STL ellos tienen un escáner de mesa son muy precisos son muy buenos y me mandan ese modelo ese archivo y también le digo a mi paciente que se tome una tomografía por favor con los archivos DICOM de eso ya todos ustedes conocen con esa información lo llevo al software hago mi guía y finalmente mando a hacer la impresión vamos a ver aquí en este en este video como les voy explicando como se hace ese proceso primero importamos los archivos DICOM eso le llega a uno del centro radiológico y entonces los introduzco al software este es el software de BlueSky Bio o BlueSky Bio que tiene varias ventanas tiene las ventanas de cortes agitales una corte oclusal sagital 3D y panorámica si se acuerdan esta es la zona de entula cuando me llega al archivo DICOM yo tengo que bajarlo y procesarlo es sencillo y cuadro todo el arco la parte oclusal que quiero que esté incluida en la parte visual miro mi panorámica y esta es la zona donde voy a trabajar los implantes entonces obtengo un archivo 3D este es el momento esta es la parte de la panorámica y aquí es donde van a ir los implantes voy a colocar un implante acá y aquí voy a colocar otro implante con una elevación transalveolar de seno maxilar bueno esta es mi imagen entonces 3D el archivo me permite me permite jugar con él ver la densidad puedo escoger diferentes formas de presentación y aquí estoy listo segundo paso es entonces entrar al software el archivo STL el archivo STL que el laboratorio nos envió y esta parte es vital ok ya me voy a explicar perdón que estoy como una una falla bueno ¿me están viendo? sí volvamos entonces que tuve como un problema aquí entonces me adelanto este es el modelo es el archivo STL y esto es importante que lo entiendan debo perdón debo coger el archivo STL y lo debo unir al archivo DICOM este es el archivo STL lo ven acá aquí es donde voy a diseñar mi guía y lo debo unir si hay un error en la unión o en el momento que estamos cosiendo el archivo STL y el y el modelo ocio de DICOM todo se va a mover entonces ahí es donde tenemos desviaciones y tenemos complicaciones pero bueno ya está listo esto lo hacen ustedes y luego vamos a hacer el encerado en este caso yo no hice ningún encerado en este caso yo lo único que hice fue un encerado digital que software lo permite entonces yo selecciono a través de de estas herramientas coloco acá aquí selecciono el el diente y me permite básicamente poder jugar con él ampliarlo cerrarlo en este caso no ni siquiera tengo que utilizar un antagonista porque para colocar el encerado virtual me basé en las líneas de la fosa central de estos dientes una paciente con buena oclusión me basé en las cúspies vestibulares y linguales eso solamente necesitaba colocar adecuadamente mi implante luego selecciono el implante el el Blue Sky Bio permite tiene toda la biblioteca de los implantes BioRaison entonces permite fácilmente trabajar con ellos escojo mis implantes la ubicación las chimeneas por donde quiero que salgan entonces tengo aquí para la zona del molar escojo y la zona del premolar la posición la angulación por donde quiero que salgan los las chimeneas bien selecciono después los pilares una gran ventaja puedo seleccionar mis pilares y escoger por donde quiero que salgan entonces si necesito correrme un poquito más hacia mencial si estoy en todo el centro todo esto es planeación y todo esto es lo que me facilita el trabajo por último perdón antes de hacer el diseño coloco mis cilindros por donde van a ir las cucharillas del sistema necesiero que esos cilindros queden suficientemente resistentes para que no se me vayan a fracturar porque lo contrario entonces voy a tener problemas y se me pueden fracturar y no me vayan entre las cucharillas diseño mi guía de acuerdo a mis necesidades como ven acá hasta donde la extiendo esta es la guía ya automáticamente el software la diseña la saca y yo simplemente convierto ese archivo en un archivo STL y en ese momento uno paga para la conversión y quedamos listos bien llegó la guía volvamos al paciente toda esta introducción es como para ponerlos para que entiendan lo bonito y lo práctico que es utilizar estos sistemas de cirugía guiar cuando me llega la guía a la boca perdón me llega la guía al consultorio yo tengo que probarla en boca y tengo que cerciorarme que la guía ajuste completamente si la guía no ajusta completamente para eso están estas fotos que muestran aquí y estas ventanas la guía no se va a rebasar simplemente hay que repetirla desafortunadamente algo falló falló el modelo la tomografía algo falló y no ajustó entonces siempre probarlo y esto no se hace el día de la cirugía se hace por lo menos ocho días antes o cinco días antes de la cirugía uno cita al paciente el mismo día que pruebo la guía tomo una radiografía periapical para ver los cilindros por donde me están marcando la dirección no vaya a ser que de pronto este cilindro me esté apuntando hacia este implante entonces me cuido un poquito con eso este caso en particular lo hice Flapes este es el momento de la cirugía para hacer una cirugía Flapes y tengan claro que cirugía guiada no es cirugía Flapes es mejor levantar un colgajo pero este caso era digamos un caso ganador un caso donde usted tiene un reborde casi de ocho milímetros para el premolar y de más de ocho milímetros para un molar es un caso Flapes no necesita levantar colgajo el kit de cirugía guiada lo trae hago mi sponge y con el protocolo de colocación del implante utilizo las cucharillas y colocamos los implantes esto ya es cuando se colocan los implantes el mismo día de la cirugía mínimamente traumática vuelvo y le tomo una periapical con la guía puesta y observo la correcta ubicación de los implantes y aquí está ya listo el tejido para empezar el proceso de restauración de las coronas ya terminadas ok quiero entonces en ese caso que es el caso más simple el caso más sencillo tratar de no enredarlos y motivarlos motivarlos a que trabajen con estas tecnologías cuando uno muestra casos muy complejos las cosas se van enredando y la gente le va cogiendo de pronto hasta pereza pero quiero terminar y miro el tiempo aquí estamos bien tenemos todavía unos 15 minutos para terminar el tema hablarles sobre un caso un poquito más complejo en el segmento anterior este paciente me llegó pues en esta situación no hay que ser odontólogo para darse uno cuenta que este diente está perdido está fracturado y la tomografía muestra aquí la línea de fractura y que posiblemente esta pared vestibular se va a perder entonces el proceso consiste en hacer no un implante inmediato en situaciones de tanta contaminación sino hacer un implante tardío vamos a ver el video rápidamente de que como utilice la técnica de doble membrana para trabajar este este caso en particular el otro diente este también le dije al paciente que había que cambiar el paciente no quiso que no más uno solo finalmente hubo que hacer los dos entonces esta es la situación que se presenta vamos a ir avanzando pueden ver claramente cómo se va la profundidad la pérdida de la pared vestibular y la contaminación a pesar de que el paciente venía ya 5 días con antibiótico o antibioterapia de todas maneras hay una infección la clave de esto esa es la extracción ahí se puede ver que no hay pared vestibular queda parte de la raíz la parte palatina buen lavado y aquí con mucho cuidado hago mi extracción tratando de traerme ese granuloma lo mejor que pude bien que sigue muy buena limpieza acuérdense de eso hay que lavar limpiar muy bien tratar de quitar esa fístula que quede limpio todo ese conducto y voy a poner mi membrana de teflón ya vimos pues la técnica de preservación la voy ajustando a las necesidades que tengo recuerden que no hay pared vestibular entonces tengo que meterme muy profundo y debo utilizar doble membrana entonces esta es la situación desinserto vuelvo y llevo la membrana a posición en este caso llevé primero la membrana de teflón y la ajusté como pueden ver ahí y luego cogí mi membrana acuérdense la membrana de colágeno seca no hay que hidratarla para que sea más fácil de ubicar y la estoy llevando a posición ¿ves? bueno y aquí estoy ya perdón me fue vamos acá que se me va a ir ven aquí está membrana y coloco después un ser injerto para el volumen y aquí lo llevo a posición y finalmente pues coloco mi membrana en la parte palatina no hay necesidad como les digo de colocar injertos de tejidos conectivo y hago aquí el cierre del sitio utilizando un colzonero horizontal cruzado aquí se ve mucho mejor con el espejo la situación no hay que coger la membrana simplemente sostenerla con la sutura esta es la situación termino con una con una simple para darle estabilidad y ahí termina muy bien esta es la situación a los 12 días que retiro la sutura esta es la situación clínica a los 30 días las 4 semanas y cuando ya ya estábamos en mitad de todo este proceso después de haber esperado tanto tiempo el paciente definitivamente se convence que hay que sacar el otro diente y me toca empezar de nuevo entonces el caso pues se hace largo esta es la fotoclínica de resumen pero entonces ya estamos listos para colocar el implante entonces aquí ya entra otra vez la cirugía a diferencia a diferencia del caso anterior posterior que era tan simple en este caso por ser anterior si prefiero hacer un encerado diagnóstico de cómo van a quedar los dientes aquí también iba a colocar otro implante para reemplazar este premolar y aquí está la situación clínica entonces del modelo ya lo que hago es que el modelo lo mando al laboratorio para que me lo escaneen y me manden un archivo CTL y hago mi guía en este caso me preparo y me preparo para la cirugía hay muchas formas de hacerlo lo que les estoy mostrando es una de muchas que hay porque hay personas que lo trabajan de otra forma pero yo decidí hacer la cirugía en el modelo de yeso entonces la hice antes si ustedes quieren pueden hacer también un modelo 3D de ese maxilar y pueden operar sobre el modelo 3D no hay ningún problema yo lo que hice fue colocar la guía hacer las perforaciones en el yeso y coloqué dos implantes esos implantes que se pierden y ubiqué los implantes según mi planeación y tengo mis temporales yo podría en este momento capturar estos pilares y tener los temporales listos para una vez coloqué los implantes pero prefiero no arriesgarme porque he tenido la experiencia que a veces no ajustan por las desviaciones de las que estoy hablando y termino es rompiendo y empezando pero aquí estoy casi que un 80% ganado para el momento de la cirugía ok y entonces este es el momento de la cirugía también se levanta un colgajo en donde preservo las papilas de los laterales no hay que levantar mucho y el diseño de la guía me permite prácticamente colocar la guía sin que me estorbe y aquí se puede ver fácilmente como como se trabaja la cirugía guiada estas cucharillas van entrando y me van dando la posición que yo necesito yo estoy digamos que tranquilo porque la planeación me muestra sobre que estoy trabajando el video pues está acelerado obviamente por efectos de edición pero ya después de que usted hizo la primera perforación es mucho más fácil las otras se van las otras brocas o fresas se van mucho más fácil vamos a adelantar un poquito para que no nos quedemos mucho tiempo aquí se termina el protocolo de fresado entonces yo podría haber hecho una cirugía totalmente guiada y utilizando los anillos de la guía colocar un implante pero esto no es una camisa de fuerza usted según su sensación su feeling durante la cirugía usted puede terminar colocando los implantes si quiere por todo por todos los anillos o terminando de colocarlos a mano alzada yo en este caso los terminé colocando a mano alzada para poder asegurarme de la posición vestibular de la conexión interna y aquí los termino sequeo mis temporales tornillos de cicatrización para poder cerrar esta es la radiografía que muestra la posición de los implantes según lo planeado cierro y estos son los implantes ya en posición ok entonces aquí tengo mis temporales ya organizados pueden ser efectos de la fotografía pueden ser efectos de desviaciones pero si se dan cuenta no quedo exactamente en el punto que uno quisiera afortunadamente no hice los temporales listos porque cuando hay dos implantes uno al lado del otro es muy probable que esas pequeñas variaciones de las que les hablaba me compliquen el trabajo si estuvieran un solo diente un solo implante entre dos dientes es posible que sea mucho más preciso y pueda tener listo mi temporal esta es la situación clínica la temporalización y quiero mostrarles con estas fotos básicamente como lo planeado se va dando con lo clínico y vemos al paciente a los 12 días para retirar la membrana para retirar la sutura como le vamos dando tiempo a la cicatrización como ya después con el manejo temporal se voy manejando los perfiles y así sucesivamente pues ya empieza uno a trabajar la parte protésica de la que no me voy a ahora explicar pero esta es la situación inicial y esta es la situación del paciente durante la etapa de cicatrización ok bueno yo creo que estamos sobre el tiempo van a ser las 4 hora y media hablando me extendí un poquito pero yo creo que podemos concluir antes de entrar a la sesión de preguntas es que todo esto hace parte de una experiencia como lo dice esta frase el aprendizaje es una experiencia o sea no hay edad para empezar a trabajar estos sistemas y que la medida que uno se va profundizando y los va haciendo pues va logrando perfeccionar no podemos pretender que estas tecnologías y que sean las únicas y que la técnica que les acabo de escribir de preservación de reborde sea la única hay muchas muy buenas todas viables se va volviendo una cosa de con cuál se siente usted más cómoda y cuál empieza usted a ver resultados mucho más más predecibles lo demás es simplemente lo que hice yo darles una información y compartirla con ustedes quiero agradecer este es el grupo con el que yo trabajo Carlos Mario Sierra mi compañero mi esposa Marta Sanín y aquí estoy yo somos los que trabajamos pues todo en nuestra clínica y agradecerles a todos ustedes por su tiempo porque realmente pues también hay mucha fuerza de seminarios a veces uno no alcanza a verlos todos y tiene que tomar decisiones en cuál se queda pero igual ahí les dejo mis contactos pues para que vean las programaciones de futuras seminarios o lo que podamos hacer en un futuro y podamos colaborar o cualquier pregunta que tengan más adelante quiero darle el paso a los moderadores a Hamilton o a Sandra por si hay alguna pregunta doctor miremos en la pestaña de preguntas tenemos 10 minutos para contestar algunas perfecto bueno aquí tenemos algunas vamos a empezar con esto va para arriba de Jean Paul bueno si no tengo CR primario cuál tapón según su práctica y experiencia recomienda más entre injertos y membranas de teflón bueno Jean Paul si tengo las membranas de teflón a la mano y la situación clínica no amerita tener que mejorar el biotipo porque hay situaciones según el sitio donde hay que mejorarlo entonces la membrana de teflón va a ser mucho mejor para el paciente por el posoperatorio va a ser más económico y por el posoperatorio la morbilidad va a ser más baja si por el contrario tengo que mejorar el biotipo hay una indicación de mejor de aumentar esa calidad del biotipo un segmento anterior y no tengo la membrana a la mano pues definitivamente utilizar un injerto de tejido conectivo o un injerto de tejido gingival libre bueno tengo otro aquí que opina realizar la exodoncia y solamente colocar la membrana de teflón sin injerto óseo bueno hay unos artículos que mostré ahí no recuerdo el título pero están ahí más adelante te lo puedo enviar en donde hacen ese análisis en donde simplemente cubren con la membrana de todas maneras para tejido blando vas a obtener muy buenos resultados pero para el volumen óseo vas a perder vas a perder porque de todas maneras no alcanza a hacerse un llenado completo sin embargo quiero hacer esta aclaración tiene mucho que ver con los tiempos de implantación si yo quiero entrar a colocar un implante a las 8 semanas y hago una regeneración con biomaterial vas a tener el problema que no vas a poder entrar vas a tener que esperar necesariamente entre 6 y 9 meses para encontrar un tejido óseo lo suficientemente calcificado para colocar el implante pero si yo lo único que estoy haciendo es un manejo no inmediato sino mediato entonces voy a entrar en 8 semanas simplemente puedo colocar la membrana y dejar que eso cicatrice eso es importante preguntando otra aquí en las exoncias mandatorias que tratamiento realiza al alveolo por si está infectado al final curetea hasta que el alveolo se llene de sangre o no bueno esta es una pregunta te comento Álvaro dentro del protocolo debes hacer una muy buena limpieza y un lavado abundante sobre la zona el alveolo no debe quedar seco el alveolo debe quedar sangrante necesariamente sangrante ya puedes puedes colocar el injerto si lo quieres llevar seco al alveolo sangrante o si quieres lo puedes humedecer en solución salina pero siempre hacer un raspado profundo lavar muy bien y si tienes algún tipo de iluminación ya sea por unas lupas o un microscopio lo que tengas a la mano que puedas revisar porque uno se da sorpresa si a veces encuentra que todavía hay un tejido granulomatoso ya infectado que no lo hemos podido retirar es importante asegurarnos que esté limpio otra pregunta en la técnica doble membrana se deja la de colágeno a los 28 días la de colágeno se queda por siempre ya se empieza a biodegradar no vas a tener problemas simplemente es a quitar la membrana de teflón en caso que el injerto se infecte ¿cuál es el tratamiento a realizar? retirar el injerto o continuar con otro tratamiento no, el injerto no hay que quitarlo en estos casos de manejo de preservación de reborde no pasa nada recomiendo eso sí cuando el paciente vaya al control yo hago un control a los 5 días el paciente va hay que hacer presión suave pero hay que hacer una presión suave pero firme alrededor del albébolo para ver si sale material purulento si sale material purulento definitivamente de contaminación y entonces pues perdimos y hay que sacar parte del injerto pero si no simplemente sacas tu membrana si se infectó y manejas con clorexina como les expliqué me preguntan aquí también la doctora Samer ¿cuál puede ser la diferencia clínicamente esperable en términos de ganancia de mucosa queratinizada al comparar el uso de membranas densas versus una matriz de colágeno de tipo semi-injerto o injerto de gingival libre epitilializado? bueno hay una investigación que mostré y se obtienen unas ganancias de 50% prácticamente muy altas de bastante banda de densidad queratinizada no deberías tener ningún problema lo puedes también conseguir con una membrana dérmica lo puedes conseguir con un injerto de gingival libre todo es valioso lo que yo pienso en estas situaciones es que hacer lo más el procedimiento lo más simple posible eso es lo que uno lo que yo pienso que si lo puedes hacer de una forma sensible con resultados predecibles pues no hay necesidad de hacer mucho costo y mucha cosa me preguntan si he tenido experiencia con otras membranas no reabsorbibles en preservaciones pues la única que conozco pues aquí en Colombia disponible es la citoplastia esto es Genix es la única con la que he trabajado no tengo más experiencia después de la preservación otra pregunta que me hacen al momento de colocar el implante aumento horizontalmente reborde con tejido conectivo si es posible uno siempre puede manejar con tejido conectivo antes de la cirugía durante la cirugía del implante o después de la colocación del implante o cuando va a destapar el implante en fin siempre existirá la posibilidad la idea es si puedes hacerlo si la situación clínica te lo amerita y te lo permite pues puedes hacerlo de una vez pero como aquí estamos concentrados únicamente en el reborde en la exodoncia no hay ningún afán yo preferiría colocarlo el injerto después cuando estoy colocando el implante me preguntan también aquí cuando se colocan dos implantes adyacentes en el mismo acto quirúrgico ¿cómo se mantiene el tejido blando para crear papil y no tener triángulos negros? muy bueno esa pregunta es muy chévere porque esa pregunta implica una planeación con anterioridad lo ideal es hacer la estética inmediata o carga inmediata para de una vez estabilizar los tejidos con con los con los temporales temporales bien planeados bien hechos pero son situaciones en donde como yo le digo a muchos de mis pacientes tengo un plan para tu cirugía pero posiblemente termine en un plan B entonces siempre tengo otras opciones muchas veces no se puede colocar el provisional entonces tocaría colocar un mantenedor de espacio pero si lo que estoy trabajando me permite como mostré en el último caso de colocar los temporales de una vez para empezar a manejar los soportes esa es la mejor solución ¿cómo me he ido provisionalizando inmediatamente luego de implantar en un tejido injertado? no he tenido problemas me he ido muy bien siempre y cuando me dé estabilidad primaria del implante si quiera obtener unos 30 newtons 35 newtons y que no haya ninguna carga en movimientos excursivos no he tenido problemas otra pregunta que me hacen en los casos que hay pérdida la pared vestibular utiliza membrana de colágeno y teflón si ya mostré que si eso se utiliza ¿qué experiencia ha tenido con la preservación colocando solo la membro y no la de teflón? bueno se puede o sea la literatura muestra que usted puede colocar mi recomendación si va a colocar una membrana de teflón tenga presente que la membrana de teflón perdón una membrana de colágena se le va a degradar al quedar expuesta al medio ambiente entonces o tienes muy buen cierre primario que es difícil pero es una posibilidad que se nos puede presentar o recomiendo colocar una un injerto de tejido conectivo bueno tengo aquí ya una última pregunta el tiempo se nos está acabando creo yo ¿qué opina de realizar a este de Gabriel Campuzano un saludo a Gabriel que lo aprecio mucho y lo queremos mucho aquí desde Medellín ¿qué opina de realizar en la preservación de reborde colocar un tapón de colágeno en la parte apical y después colocar el al injerto o ser injerto para tener hueso nativo en la parte apical excelente bueno eso es pura biología eso no es sino entender qué es lo que está pasando y lo dije al principio si usted sabe la biología de lo que está trabajando usted va va a encontrar una cantidad de recursos clínicos en el momento de lo que estás haciendo es totalmente válido ¿por qué? porque la principal proceso de cicatrización de los albedros comienza de la parte apical hacia coronal entonces con un tapón usted lo único que está haciendo es permitiendo que eso se llene de sangre y todo ese proceso biológico de reparación se dé lo complicado va a estar arriba entonces ese va a tomar más tiempo pero cuando usted termine y eso cicatriz se va a encontrar en la parte apical un hueso nativo y es mucho mejor colocar un implante siempre sobre hueso nativo que sobre un hueso injertado por eso es que tomamos nos damos tanto tiempo en los procesos de cicatrización cuando utilizamos un albinjerto yo en lo personal no coloco el implante sino entre 4 y 6 meses no me apresuro y si es un ser injerto siempre espero entre 6 a 9 meses y muchas veces entra uno y encuentra que todavía no tiene donde fijar el implante y aquí hay una ya Julián Palacios pregunta que si he utilizado plasma rico en fibrina en la preservación he trabajado dos casos y si está aquí conectado no sé con el doctor José Iván Ochoa realmente no lo he utilizado solo lo he utilizado combinado y he obtenido las mismas respuestas simplemente lo que pasa con el plasma rico en fibrina es que tiene tanto poder de cicatrización toda esa cascada que se da de citoquinas interleuquinas y todo este cuento permite que el tejido blando cicatrice muy hermoso pero igual hay que darle tiempo al hueso que cicatrice en su estado natural en todo ese proceso entonces pienso que es un sobre tratamiento esa es mi opinión respeto otras opiniones pero no es necesario invertirle tanto a un alvéolo con esta técnica si usted la tiene en su práctica y tiene como utilizarlo de forma regular y al paciente no le molesta ni a usted le representa un sobrecosto no veo ningún problema para que lo utilice bueno muy bien se nos acabó el tiempo y esto aquí yo creo uno que no se va uno hablando y se va como decimos aquí en Colombia y se va uno encargetando quiero darle las gracias entonces a BH no sé a los moderadores a Sandra que estaba muy pendiente de mí a Hamilton también agradecer a todas las personas que se conectaron de otras partes de Colombia otras ciudades de Medellín desearles a ustedes que una pasemos esto lo más pronto posible y quedo atento a cualquier sugerencia y cualquier ayuda por las redes sociales en donde nos vamos conectar y sacar adelante todo esto por ahora cuídense mucho y esperamos poder reunirnos en un futuro y por lo menos un abrazo y conocernos a todos muchas gracias me despido un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo